1.386 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, en un 39% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 54% con residencia en la provincia de Buenos Aires, 3,5% los nuevos casos en El Chaco, 1% en Río Negro y 1% en Neuquén. Son 13 las provincias que no han reportado casos confirmados en la fecha de ayer. 27.373 son los casos confirmados totales, de los cuales 13 pertenecen a nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 60,3 casos cada 100.000 habitantes, tenemos en un 50,4% afectando a varones, en un 49,6% afectando a mujeres, 36 años la edad mediana, en lo cual se presentan los casos confirmados de coronavirus. De los casos confirmados en la Argentina, el 9% pertenece al grupo de trabajadores de la salud, 772 son las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, esto nos genera una tasa de letalidad sobre los casos confirmados del 2,8% y una tasa de mortalidad general de 16,9 casos por millón de habitantes. Son 8.743 los recuperados en nuestro país que han podido ser dados de alta por la atención médica de los establecimientos de salud y se han descartado 155.502 personas de coronavirus.